Bueno, yo les voy a decir. Yo te vi a ti compitiendo en una silla de ruedas porque te había lastimado el tobillo. Y así te mataste la pista. Así. Mira, mire, como ven estos dos, bueno. Es momento de revelar al sexto famoso que se une... Yo soy el hombre. Al reto de las estrellas, bailan en hoy. Ahora ve ese. Vean de quién se trae. ¡Ve, señora! ¡Cachetón! Lourdes es una mujer luchona, guerrera, optimista. No me derrumba cualquier cosa. Siempre le busco la alegría a la vida. Soy espiritual. Trato de llevarme con mis guías espirituales, con todo lo que he aprendido de eso, para ser mejor persona cada día. Y la oportunidad de ser actriz también es que comparto con toda la gente, esta gente que nos está escuchando ahorita, que va a ser mi cómplice en este nuevo proyecto, en este nuevo sueño. Yo nunca dejo de soñar. Me casé en 1981 y fui muy feliz durante mi matrimonio. No tuve hijos y tenía el plan de tenerlos en determinado momento, más adelante en mi matrimonio, pero pues llegaron muchos proyectos, muchas cosas. Jamás volví a pensar en la posibilidad de ser madre. Mi estrategia en este reto es echarle muchas ganas y divertirme. Desde luego voy a usar algunas técnicas que he aprendido porque en mi carrera siempre he estado como muy constante, ya sea en el deporte, en el yoga, en el baile, y he hecho algunas obras musicales. Voy a poner lo mejor de mí. Mi pareja de baile tiene que ser buen bailarín, sexy, porque el baile es pasión, el baile es entrega y tiene que lucirse también, ¿no? Tiene que ser guapo. Hola, soy Luz de Funguía y nos vemos en Las Estrellas Bailan en Hoy. Las Estrellas Bailan en Hoy. ¡Qué bárbaro, muy bien! Y más adelante conoceremos a un famoso más, uno más. Las Estrellas ya saben que bailan en Hoy. ¡Ay, una lista! ¿Qué pasa si tú estás? ¿Sabe quién es? ¿Quién es? ¿Cómo me ve en mi saga? ¡Ey!